No, pues estoy rodeada de policías ministeriales aquí en el en el GECO restaurant en Matamoros, Tamaulipas, van a ejecutar una orden de aprehensión en mi contra. No sé por qué me están notificando aquí el señor amablemente que que ahí traen la orden de aprehensión. No sé cuál sea el cargo en mi contra, pero finalmente pues el gobernador de del estado, yo sabía que tarde, que temprano iba a hacer esto. Estoy siendo aprendida. Están que trayendo la orden, pero ¿dónde está oficial la orden de aprehensión? Pero ¿dónde está? Te lo dije que tenía un mal presentimiento. Estoy siendo, esperando que traigan la orden de aprehensión, estoy transmitiendo desde Matamoros, Tamaulipas. Este es el el restaurante donde el GECO es donde venía a comer, acompañada de mi hija. Desafortunadamente viene acompañándome. No voy a correr, señor. Están armados. No tiene que moverse. Están armados. No se estresen, mija. No se estresen. Bueno, les digo que estoy, voy a ser privada de mi libertad en Matamoros, Tamaulipas. Estoy rodeada de agentes de la policía, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Me acaban de notificar que me van a privar de mi libertad, que hay una orden de aprehensión en mi contra que se va a ejecutar en este momento. Desconozco los detalles ni el motivo por el cual me van a privar de la libertad. Acabo de salir de mi despacho. Estoy a tres cuadras. Y pues ya se veía venir esto, ¿no? Va a llegar otra unidad. No me siga así. Ay, me están asustando. Llegan más agentes. Se están rodeando por completo aquí. Buenas tardes. A sus órdenes, señor. ¿Cómo está? Al lado de su conocimiento, que tenemos una orden de aprehensión en su contra. Le voy a hacer entrega de su copia. Ajá. Y ahorita nos va a tener que acompañar. Pero ¿por qué una orden de aprehensión? Si nunca me han citado a declarar, ¿cómo presunta? Nosotros nada más cumplimos con el mandomito policial que nos manda. Ajá. Y luego entrega de su documento. Ok. Aquí viene su nombre. Sí. Entonces, nos va a acompañar. Sí. Aquí, la compañera lo va a... Le va a colocar los... Ay, no me va a esposar, ¿verdad? No estoy armada, ¿me va a esposar? Es por seguridad, señora. ¿Seguridad de qué? ¿Pero seguridad de qué? Pero si no estoy armada. Bueno, está bien. Vámonos así, nada más. Permítame, déjeme leer, porque es la orden de aprehensión girada por el juez de control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, licenciada Rosalía Gómez Guerra, en la cual cuenta con los datos Susana Prieto, alias Ninguno, Ofendidos, la Sociedad Junta Especial Número 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje en Matamoros, Tamaulipas, licenciado, delitos... Sí, claro, yo la acompaño. Pues sigo. ¿Le puedo dejar a mi esposo una copia? Nada más traemos una, ahorita se la vamos a proporcionar, vamos a ir a las oficinas... ¿Nos puede seguir? Sí, claro. Ok, va. Gracias. No se preocupe, gracias. Y me va a llamar a las instalaciones de la... ¿De la Fiscalía? ¿De la Fiscalía? Gracias. Nada más, este, si nos permite, pues, cortar la transmisión, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, nada más por... Bueno, quedo priada de mi libertad. Dios mío, bueno, es una orden de ejecutar, una orden de aprehensión, por supuesto, y es del gobierno de la Junta Especial 6 de la Local de Conciliación y Arbitraje. ¿De la Fiscalía?